¿Quiénes fueron los primeros en caminar sobre la tierra africana y fundar sus misteriosas civilizaciones? Sorprendentemente, las sagradas escrituras hablan sobre los orígenes de los pueblos africanos, incluyendo a sus reyes y reinas. En las páginas más antiguas de la humanidad, los descendientes de Noé trazaron el mapa del origen y la vasta riqueza cultural de las comunidades africanas. Hoy, ese relato nos llama Dentro Video. Asimismo, debemos remontarnos a un momento crucial en la historia de la humanidad, cuando la tierra estaba sumida en la oscuridad del pecado, y vio el Señor que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Génesis 6.5. La corrupción había infectado cada rincón del mundo conocido, como una plaga que devoraba no sólo los cuerpos, sino también las almas de los hombres. Sin embargo, en medio de esta oscuridad brillaba una luz, un hombre llamado Noé, quien halló gracia ante los ojos de Dios. Génesis 6.8. Su rectitud resplandecía como una antorcha en la noche más oscura, y su fe inquebrantable lo distinguía entre sus contemporáneos. Noé, varón justo, será perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Génesis 6.9. Esta descripción no era un simple elogio, sino el testimonio de una vida consagrada a la verdad en un mundo que había olvidado el significado de la justicia. Mientras las aguas del diluvio purificaban la tierra de su maldad, el arca se mesía sobre las olas. En su interior, Noé y su familia, su esposa, sus tres hijos y las esposas de estos, representaban la semilla de una nueva era. Sem, Cam y Jafet, los tres hijos de Noé, llevarían sobre sus hombros la responsabilidad de repoblar la tierra y dar origen a todas las naciones que conocemos hoy. Durante cuarenta días y cuarenta noches, las cataratas del cielo permanecieron abiertas, y las aguas cubrieron hasta las montañas más altas, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Génesis 7.21. Pero en el arca, la esperanza de la humanidad permanecía viva. Cuando finalmente las aguas comenzaron a retroceder, el arca se posó sobre las montañas de Ararat. El mundo que emergía de las aguas era un lienzo en blanco, esperando ser pintado con los colores de las nuevas naciones que surgirían de los hijos de Noé. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Génesis 9.1. Esta bendición no era sólo un mandato para reproducirse, sino una comisión divina para establecer una nueva civilización basada en la justicia y el temor de Dios. Los tres hermanos, distintos en personalidad y destino, pero unidos por la sangre y la experiencia compartida del diluvio, se encontraban ahora ante la tarea monumental de repoblar la tierra. Cada uno de ellos llevaría en su sangre la semilla de naciones enteras, y sus descendientes se expandirían por los confines del mundo conocido, dando origen a las diversas razas y pueblos que hoy conforman el mosaico de la humanidad. Pero ¿cómo surgió esta diversidad? ¿Qué papel jugó cada uno de estos hermanos en la formación de las distintas razas humanas? La respuesta a estas preguntas yace en una historia de bendiciones y maldiciones, de decisiones humanas y de signos divinos que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. Los tres hermanos se encontraban ante el umbral de un destino extraordinario. Sem, Cam y Japheth, los hijos de Noé, no eran simples mortales, sino los pilares sobre los que se edificaría el futuro de la humanidad. Cada uno de ellos, dotado de características únicas y bendiciones específicas, estaba destinado a dar origen a diferentes ramas del árbol genealógico humano. Sem, el primogénito, era un hombre de profunda espiritualidad y sabiduría. Su nombre, que significa nombre o renombre, presagiaba la gloria que vendría a través de su linaje. Bendito sea el Dios de Sem, Génesis 9, 26, declaró Noé en su bendición profética. Esta bendición no era meramente palabras al viento, sino una proclamación divina que anunciaba el papel especial que la descendencia de Sem jugaría en la historia de la salvación. De su línea vendrían los patriarcas, los profetas y, finalmente, el Mesías prometido. Japheth, cuyo nombre significa extensión o expansión, recibió una bendición que resonaría a través de los siglos. Engrandezca Dios a Japheth y habite en las tiendas de Sem, Génesis 9, 27. Alto y fornido, Japheth poseía un espíritu aventurero que lo impulsaría a explorar tierras lejanas. Sus descendientes se extenderían hacia el norte y el oeste, poblando las regiones que, más tarde, se convertirían en Europa y partes de Asia. Y luego estaba Cam, cuyo nombre significa caliente o quemado, un hombre de complexión robusta y piel oscura, adaptada para los climas cálidos que sus descendientes habitarían. Dotado de una inteligencia aguda y habilidades excepcionales para la construcción y las artes, Cam estaba destinado a ser el padre de grandes civilizaciones. Sus hijos fundarían imperios que dejarían una marca indeleble en la historia de la humanidad. Pero el destino de estos tres hermanos no estaba escrito solo en sus nombres o características físicas. La división de la tierra entre ellos seguía un plan divino meticuloso. De estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Génesis 10, 32. Nos dice la escritura, revelando cómo cada familia se expandiría hacia diferentes regiones del mundo conocido. A Sem se le asignaron las tierras del Oriente Medio, desde Mesopotamia hasta la península arábiga. Sus descendientes desarrollarían una profunda conexión con la tierra y una tradición espiritual que daría origen a las grandes religiones monoteístas. La bendición especial sobre Sem se manifestaría en la preservación de la verdadera adoración a Dios en medio de un mundo que rápidamente se sumergía nuevamente en la idolatría. Jafet y sus hijos se dirigieron hacia las regiones septentrionales, estableciéndose en lo que hoy conocemos como Europa y Asia. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Jaban, Tubal, Mesec y Tiras. Génesis 10, 2. Cada uno de estos nombres representa pueblos y naciones que florecerían en las tierras del norte, desarrollando sus propias culturas y civilizaciones distintivas. Pero asombrosamente es en la historia de Cam y sus descendientes donde encontramos algunas de las narrativas más fascinantes y complejas de la historia temprana de la humanidad. Sus cuatro hijos, Cus, Misraim, Fut y Canaán, se convertirían en los padres de grandes civilizaciones africanas y del cercano oriente. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán, Génesis 10, 6, enumera la escritura, cada nombre resonando con el peso de su futuro destino. En cuanto a la distribución de estos tres linajes, no fue accidental, sino que seguía un patrón divino que consideraba las características y habilidades únicas de cada familia. Los descendientes de Cam, dotados de una resistencia excepcional al calor y una creatividad innata, prosperarían en las tierras cálidas de África y el sur del Medio Oriente. Allí construirían algunas de las civilizaciones más impresionantes de la antigüedad, dejando un legado de innovación y grandeza que aún hoy nos maravilla. Sin embargo, esta distribución de la humanidad no estaba destinada a crear divisiones permanentes, sino a mostrar la gloriosa diversidad del plan divino. Como los colores de un arcoíris, cada rama de la familia humana reflejaría un aspecto único de la imagen de Dios, contribuyendo a la rica tapicería de la experiencia humana. Los tres hermanos y sus familias se encontraban ahora ante un mundo vasto y desconocido, listos para cumplir el mandato divino de fructificad y multiplicados. Pero el destino de sus descendientes se entrelaza en una historia que trasciende las fronteras geográficas y las diferencias físicas, recordándonos que en última instancia todos somos parte de una sola familia humana. La historia de Cam y sus descendientes es un tapiz intrincado de grandeza y desafíos, de promesas y pruebas. Como uno de los tres pilares de la humanidad post-diluviana, Cam estaba destinado a dejar una marca indeleble en la historia humana, aunque su camino estaría marcado por eventos que resonarían a través de las generaciones. Todo comenzó con un incidente aparentemente simple, pero profundamente significativo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Génesis 9.22. Este acto de irrespeto hacia su padre Noé, contrastado con la respuesta reverente de sus hermanos, marcó un punto de inflexión en la historia de su linaje. Sin embargo, es crucial entender que lo que siguió no fue una maldición general sobre todos los descendientes de Cam, sino específicamente sobre Canaán. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Génesis 9.25. Parece mucha exageración por parte de Noé, pero en aquel tiempo la relación de respeto hacia el padre era algo casi sagrado. Aunque Noé aparentemente estaba equivocado por emborracharse de esta manera. Las interpretaciones de estos textos sugieren que Noé podría haberse emborrachado accidentalmente, porque al cultivar uvas, una actividad que nunca antes se había realizado, accidentalmente descubrió el vino y se emborrachó sin saberlo, por lo que Dios no lo castigó. Antes de continuar, es fundamental hacer algunas aclaraciones importantes. Primero, es crucial entender que la maldición pronunciada por Noé fue dirigida a Canaán y no a su padre Cam. Además, si este análisis ha sido esclarecedor para ti, te invito a suscribirte, activar la campanita y dejar un like. Tu apoyo es esencial para seguir creando contenido de valor. Por último, es necesario desmentir un error común. La maldición de Canaán no tiene relación con los pueblos africanos, una interpretación que ha sido mal entendida y que merece ser corregida. A pesar de este episodio, el legado de Cam se manifestaría en cuatro poderosas ramas, representadas por sus hijos, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Cada uno de estos hijos estaba destinado a dar origen a naciones y pueblos que dejarían una huella imborrable en la historia de la humanidad. Cus, el primogénito de Cam, se convertiría en el padre de los pueblos Cushitas, estableciéndose en la región que hoy conocemos como Etiopía y Sudán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Génesis 18. Nimrod, el más famoso de los descendientes de Cus, se distinguiría como un poderoso cazador y constructor de ciudades, fundando algunos de los primeros imperios de la historia humana. Misraim, el segundo hijo de Cam, daría origen a los egipcios, estableciendo una de las civilizaciones más impresionantes y duraderas de la antigüedad. El nombre Misraim es, de hecho, el término hebreo para Egipto. Y sus descendientes construirían una civilización que asombraría al mundo con sus logros en arquitectura, medicina, matemáticas y arte. Los hijos de Misraim fueron Ludim, Anamim, Lejabim, Naftuhim, Patrusim, Kasluim, de donde salieron los filisteos, y Kaftorim, Génesis 10, 13 a 14. Fut, el tercer hijo de Cam, se extendería por las regiones del norte de África, estableciendo pueblos que se convertirían en expertos comerciantes y artesanos. Aunque la Biblia no proporciona tantos detalles sobre los descendientes de Fut, su influencia se extendería por todo el continente africano, contribuyendo a la rica diversidad de pueblos y culturas que caracterizarían la región. Canaán, el cuarto hijo, se establecería en la tierra que llevaría su nombre, la tierra de Canaán, que más tarde se convertiría en el escenario de muchos eventos cruciales en la historia bíblica. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, Yahet, Génesis 10, 15, dando origen a pueblos que desarrollarían sofisticadas culturas urbanas y comerciales. Los descendientes de Cam se distinguirían por su ingenio y creatividad. Fueron los primeros en desarrollar sistemas de escritura complejos, como los jeroglíficos egipcios. Construyeron monumentos que desafiarían el paso del tiempo, como las pirámides de Egipto. Establecieron rutas comerciales que conectarían continentes y desarrollaron tecnologías que transformarían la agricultura y la arquitectura. La expansión de los pueblos camitas por África no fue una simple migración, sino un proceso guiado por la providencia divina, las características físicas que desarrollaron, como la piel oscura que les proporcionaba protección natural contra el intenso sol africano. Eran adaptaciones perfectas para los territorios que habitarían. Su creatividad innata y resistencia les permitirían prosperar en algunos de los ambientes más desafiantes del planeta. La diversidad de los pueblos descendientes de Cam es un testimonio de la sabiduría del plan divino. Desde los nubios hasta los egipcios, desde los kushitas hasta los cananeos, cada grupo desarrolló sus propias tradiciones culturales únicas mientras mantenía conexiones con su herencia común. Esta diversidad no era una maldición, sino una bendición que enriquecería la tapicería de la experiencia humana. Pero el verdadero legado de Cam no se encuentra sólo en los monumentos que sus descendientes construyeron o en los imperios que establecieron, sino en la resistencia y adaptabilidad que demostraron a lo largo de los siglos. A pesar de los desafíos y adversidades que enfrentarían, los pueblos camitas mantendrían su dignidad y contribuirían significativamente al desarrollo de la civilización humana. En las tierras bendecidas por el sol ardiente, donde los ríos serpentean como venas de plata a través de vastas extensiones de tierra fértil, los descendientes de Cam construirían algunas de las civilizaciones más extraordinarias que el mundo haya conocido. La historia de estas grandes naciones comienza con Kus, el primogénito de Cam, cuyo nombre resonaría a través de los siglos en las tierras que hoy conocemos como Etiopía y Sudán. El reino de Kus se alzaría como un faro de poder y sabiduría en el cuerno de África y Kus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Dios. Génesis 10, 8 a 9. Nimrod, el más célebre de los descendientes de Kus, no sólo sería recordado como un cazador legendario, sino también como el fundador de grandes ciudades. Y fue el comienzo de su reino Babel, Érek, Acat y Calne, en la tierra de Sinar. Génesis 10, 10. Los kushitas desarrollarían una civilización rica en tradiciones y avances tecnológicos. Sus ciudades, construidas con una arquitectura distintiva que combinaba belleza y funcionalidad, se convertirían en centros de comercio y cultura. Los artesanos kushitas serían reconocidos por su habilidad en el trabajo del oro y otros metales preciosos, creando obras de arte que asombrarían a las naciones vecinas. Más al norte, en las fértiles riberas del Nilo, los descendientes de Misraim edificarían una civilización que dejaría al mundo maravillado. Egipto, cuyo nombre mismo deriva de Misraim, se convertiría en una potencia mundial bajo el liderazgo de faraones, que serían recordados como dioses vivientes. Los hijos de Misraim fueron Ludim, Anamim, Lejavim, Naftuhim, Patrusim, Kasluhim, de donde salieron los filisteos, y Kaftorim, Génesis 10, 13 a 14. Los egipcios desarrollarían avances revolucionarios en matemáticas, medicina y astronomía. Sus médicos serían buscados por reyes y nobles de tierras lejanas, mientras que sus arquitectos diseñarían monumentos que desafiarían la comprensión humana. Las pirámides, construidas con una precisión que aún hoy nos asombra, se alzarían como testigos mudos de su genio constructor. La sabiduría de los egipcios sería tan renombrada, que incluso Moisés, criado en la corte del faraón, fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Hechos 7, 22. Esta nación, surgida del linaje de Cam, se convertiría en un refugio para el pueblo de Dios durante la hambruna que azotaría Canaán en los días de José. Los descendientes de Futh, aunque menos mencionados en las escrituras, establecerían prósperos reinos a lo largo de la costa norte de África. Serían conocidos como comerciantes expertos, estableciendo rutas comerciales que conectarían el corazón de África con el mundo mediterráneo. Sus barcos surcarían los mares, llevando oro, marfil y especias exóticas a tierras lejanas. La grandeza de estas naciones africanas se manifestaría no sólo en sus logros materiales, sino también en su profunda espiritualidad. La reina de Saba, cuyo reino se extendía por territorios kushitas, viajaría a Jerusalén para conocer la sabiduría del rey Salomón. Cuando la reina de Saba oyó la fama que por el nombre de Dios tenía Salomón, vino a probarle con preguntas difíciles. Primera Reyes 10.1. Este encuentro histórico entre la reina de Saba y Salomón simbolizaría la conexión profunda entre los pueblos de Sem y Cam, demostrando que las bendiciones divinas no conocían fronteras raciales o geográficas. La reina quedaría tan impresionada por la sabiduría de Salomón que declararía, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Primera Reyes 10.6. Los descendientes de Cam desarrollarían sistemas de escritura sofisticados, como los jeroglíficos egipcios y la escritura meroítica de los kushitas. Estas formas de comunicación permitirían la preservación de su historia y conocimiento para las generaciones futuras. Su comprensión de la astronomía les permitiría crear calendarios precisos y predecir las crecidas del Nilo, fundamentales para la agricultura. En el campo de la metalurgia, los pueblos africanos alcanzarían niveles de maestría incomparables. El oro de Nubia sería codiciado en todo el mundo conocido, mientras que los herreros africanos desarrollarían técnicas de fundición que no serían igualadas durante siglos. Sus artesanos crearían obras de arte en bronce y otros metales que hoy son consideradas obras maestras de la antigüedad. La influencia de estas civilizaciones se extendería mucho más allá de sus fronteras geográficas. Los conocimientos médicos de los egipcios, las técnicas de construcción de los kushitas y las habilidades comerciales de los descendientes de Fut contribuirían al desarrollo de la civilización humana en su conjunto. Sus logros demostrarían que la bendición original de Dios a Noé y sus hijos, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, Génesis 9.1, se manifestaría de maneras únicas y poderosas en cada rama de la familia humana. Las interacciones entre los pueblos descendientes de Cam y las demás naciones del mundo antiguo revelan una trama fascinante de intercambios culturales, alianzas políticas y encuentros espirituales que transformarían el curso de la historia humana. Uno de los episodios más emblemáticos de esta interacción se encuentra en el legendario encuentro entre la reina de Saba y el rey Salomón, un momento que simbolizaría la unión entre las grandes tradiciones de África y el pueblo escogido de Israel. Oyendo la reina de Saba, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Dios, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Primeras Reyes 10, 1 a 2. Este viaje épico no era simplemente una visita diplomática, representaba el encuentro entre dos tradiciones de sabiduría, la fusión de dos mundos que aunque diferentes compartían una búsqueda común de la verdad divina. La magnificencia del séquito de la reina de Saba reflejaba la riqueza y sofisticación de las civilizaciones africanas. Los camellos cargados de especias exóticas, oro y piedras preciosas no sólo eran regalos diplomáticos, sino testimonios de la prosperidad y el refinamiento de los reinos kushitas. La reina misma, descrita como una mujer de gran sabiduría e intelecto, desafiaría a Salomón con preguntas difíciles, demostrando que el conocimiento y la búsqueda de la verdad no conocían fronteras geográficas ni raciales. El encuentro entre estos dos monarcas tendría ramificaciones que trascenderían su tiempo. Y Salomón le respondió todas sus preguntas. Ninguna cosa hubo que el rey no le declarase. Primera Reyes 10.3. Este intercambio de sabiduría simbolizaría la complementariedad entre las tradiciones de Semicam, un recordatorio de que la verdadera sabiduría, como don divino, pertenece a toda la humanidad. La impresión que Salomón causó en la reina fue profunda y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Primera Reyes 10.6.7. Este reconocimiento mutuo de la grandeza del otro ejemplifica el tipo de relaciones que Dios deseaba entre las naciones, basadas en el respeto y la admiración recíproca. Pero la historia de las interacciones entre los pueblos no siempre fue tan armoniosa. Egipto, la gran nación descendiente de Misraim, jugaría un papel crucial en la historia del pueblo de Israel, primero como refugio durante la hambruna en tiempos de José y posteriormente como el escenario del cautiverio y la liberación del pueblo hebreo. La historia de José en Egipto ilustra cómo Dios usó las grandes civilizaciones africanas para preservar a su pueblo y envió Dios a José delante de ellos para preservación de vida. Génesis 45.5. José, elevado a la posición de segundo al mando en Egipto, demostraría que la sabiduría divina podía manifestarse a través de la cooperación entre los pueblos de Zem y Cam. Sin embargo, generaciones después, esta misma nación se convertiría en el lugar de opresión para los israelitas. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Deuteronomio 26.6. Este periodo de esclavitud, aunque doloroso, serviría como el telón de fondo para una de las mayores manifestaciones del poder divino en la historia, el éxodo. La liberación de Israel de Egipto no sólo demostraría el poder de Dios, sino que también establecería un principio fundamental. La libertad y la dignidad humana son derechos inalienables otorgados por el Creador a todos sus hijos, independientemente de su origen o linaje. Y sacó nos Dios de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido y con grande espanto y con señales y con milagros. Deuteronomio 26.8. Las interacciones entre los pueblos africanos y el resto del mundo antiguo también se manifestarían en importantes intercambios comerciales y culturales. Las rutas comerciales establecidas por los descendientes de FUT conectarían el corazón de África con el Mediterráneo y más allá, facilitando no sólo el intercambio de bienes materiales, sino también de ideas y conocimientos. Los kushitas, conocidos por su habilidad en la metalurgia y la artesanía, exportarían sus técnicas y productos a tierras lejanas. El oro de Nubia adornaría los templos y palacios de Jerusalén, mientras que las especias y los perfumes africanos serían codiciados en todas las cortes del mundo antiguo. Porque las naves del rey iban a Tarsis con los siervos de Hiram. Cada tres años solían venir las naves de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, simios y pavos reales. Tandle Crónicas 921. Estos encuentros entre civilizaciones demostrarían que la diversidad humana, lejos de ser una maldición, era parte del plan divino para enriquecer la experiencia humana. Cada pueblo, con sus dones y características únicos, contribuiría al desarrollo de la civilización humana en su conjunto. Mientras contemplamos la majestuosa narrativa del origen y desarrollo de los pueblos africanos, emerge una verdad fundamental. La diversidad de la familia humana no es un accidente de la historia, sino un designio divino que refleja la infinita creatividad del Creador. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Hechos 1726. Esta declaración bíblica resuena con particular fuerza en nuestros días, recordándonos que la variedad en el color de la piel, las culturas y las tradiciones son manifestaciones de la rica tapicería que Dios ha tejido en la historia humana. El legado de los descendientes de Cam, preservado en las páginas de la escritura y en los monumentos que aún hoy nos asombran, nos habla de una verdad profunda sobre la dignidad inherente a cada ser humano. Las pirámides que se alzan hacia el cielo africano, los antiguos manuscritos que narran la sabiduría de reyes y reinas, los sistemas de irrigación que transformaron desiertos en jardines, todos testimonian la grandeza que Dios depositó en los pueblos que surgieron del linaje de Cam. Así dice Dios, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura se pasarán a ti y serán tuyos. Isaías 45, 14. Esta profecía no sólo habla de riquezas materiales, sino que apunta hacia una verdad más profunda. Las contribuciones de los pueblos africanos a la civilización humana son parte integral del plan divino para la humanidad. Reflexionando sobre la historia de estos pueblos, encontramos lecciones poderosas para nuestro tiempo. La primera es que la diversidad racial no es una maldición ni un accidente, sino una bendición diseñada por Dios. Las diferentes tonalidades de piel, como los diversos colores de un arco iris, son recordatorios de la creatividad divina y de su amor por la variedad en su creación. La segunda lección emerge de la interacción entre los pueblos en la narrativa bíblica. Cuando la reina de Saba viajó para encontrarse con Salomón. Cuando José se convirtió en gobernador de Egipto. Cuando los sabios de África compartieron sus conocimientos con el mundo. Vemos ejemplos de cómo Dios pretendía que las naciones se enriquecieran mutuamente a través del intercambio respetuoso y la colaboración. No me sois vosotros como hijos de etíopes o hijos de Israel. Dice Dios, no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Captor y a los arameos de Kir. Amos 9, 7. Este pasaje desafía cualquier noción de superioridad racial. Recordándonos que todos los pueblos son igualmente preciosos a los ojos de Dios. Y aquí, querido lector, es donde esta historia antigua intersecta con nuestro presente. En un mundo todavía marcado por divisiones raciales y prejuicios, la narrativa bíblica sobre el origen de los pueblos africanos nos llama a una comprensión más profunda de nuestra humanidad compartida. Cada vez que permitimos que el color de la piel determine nuestro trato hacia otros, olvidamos que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El llamado que resuena a través de los siglos es claro. Debemos reconocer y celebrar la diversidad como un don divino, mientras recordamos nuestra unidad fundamental como hijos de un mismo creador. No tenemos todos un mismo padre. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Malaquías 2, 10. Las civilizaciones que los descendientes de Camp construyeron nos recuerdan que la grandeza humana no conoce límites raciales. Los logros de los antiguos egipcios en matemáticas y arquitectura, la sabiduría de los reinos kushitas, el ingenio de los comerciantes africanos, todos testimonian la capacidad universal que Dios ha depositado en cada rama de la familia humana. Hoy, mientras contemplamos los desafíos de nuestro tiempo, la historia del origen de los pueblos africanos, según la Biblia, nos invita a una nueva comprensión y acción. Nos llama a uno, reconocer y celebrar la diversidad como parte del plan divino para la humanidad. Dos, combatir activamente el racismo y los prejuicios que contradicen la verdad bíblica sobre nuestra común dignidad. Tercero, aprender de la sabiduría y los logros de todas las culturas, reconociendo que cada pueblo tiene algo valioso que aportar al desarrollo humano. Cuarta, trabajar por la reconciliación y la unidad, recordando que todos somos parte de una misma familia humana. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5.9. Esta visión de unidad en la diversidad, donde todas las razas y pueblos se unen en adoración, representa el ideal divino hacia el cual debemos esforzarnos. El legado de los pueblos africanos no es simplemente una historia del pasado. Es un testimonio vivo de la grandeza que Dios ha depositado en cada rama de la familia humana. Que esta comprensión nos inspire a construir un mundo donde la diversidad sea celebrada, la dignidad de cada persona sea respetada y el amor de Dios sea el fundamento de todas nuestras interacciones. Estas increíbles narraciones representan sólo una pequeña parte de las numerosas historias bíblicas sobre las descendencias y la dispersión de los pueblos. En mi vídeo profundizamos en la historia de los moabitas, una nación descrita en la biblia como depravada y que enfrentó diversas condenas, algunas de ellas debatidas por los propios autores bíblicos. Si te ha gustado no dudes en suscribirte, activar la campanita, dar un like y compartir el vídeo para que llegue a más personas. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo vídeo.